Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hiperdata, tu vida conectada. Este espacio para hablar de tecnología, de lo que es innovación y también el talento colombiano que está detrás de todos estos desarrollos tecnológicos. Y hoy vamos a hablar de una empresa, Lean Solutions Group. Y vamos a tener un invitado muy especial también porque además es talento colombiano, barranquillero, ingeniero electrónico y además es el CTO de Lean Solutions Group. Pues lo saludamos aquí en RCN, también en Hiperdata, Alfonso, Alfonso Quijano. Alfonso, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Muchas gracias por recibirme acá. Bueno, Alfonso, una pregunta obligada que siempre se hace en Hiperdata tiene que ver con el gusto por la tecnología. Cuéntenos, ¿cómo fue ese acercamiento suyo directamente con la tecnología? Bueno, la verdad es que para mí siempre es un dicho, una dicha poder hablar acerca de eso. Es una historia de emprendimiento que viene desde la universidad incluso. Yo me gradué de la Universidad del Norte, en Barranquilla. Y desde entonces siempre tuve un ojo por el emprendimiento. Desde la creación de programas de emprendimiento en la rama de ingeniería, cosa que no existía antes de que yo me graduara de la universidad. Empezamos por mi primera empresa que fue una historia de fracaso muy buena que me impulsó el resto de mi carrera. Me dediqué a crear productos para la logística que incorporaban reconocimiento facial, GPS e incluso sensores RFID para detectar vehículos perdidos o incluso personas que no estaban autorizadas para conducir vehículos y tratar de combatir la piratería terrestre. Y desde entonces la creación de esos productos me llevó constantemente a buscar la innovación y poder entregarle un poco de eso a Colombia, de la creación de productos de detección de placas vehiculares, automáticas. Y eventualmente llegué a conocer a Roberto Cadena, que es el CEO de Lean Solutions Group y uno de mis socios. Él la verdad me llevó por un camino que hoy en día, la verdad, nunca me hubiera imaginado. Un camino de emprendimiento increíble que llevó a la creación de no solamente Lean Solutions Group, que fue en el 2016 aproximadamente, sino también de una de las ramas que más me apasiona de la empresa, la rama de tecnología que es conocida como Lean Tech. Claro, y ahí vamos a empezar ahorita más adelante a hablar sobre esa rama que usted mismo lo mencionaba, hace parte y es uno de los cofundadores también de Lean Tech. Pero antes de comenzar, Alfonso, yo creo que hay que hacer un contexto también para nuestros escuchas, los oyentes de Hiperdata, para hablar de la empresa, porque además ustedes tienen una trayectoria muy importante, presencia en diferentes países. Y contémosle a los oyentes qué es Lean Solutions Group, para que conozcamos un poco también de esa trayectoria que ustedes han tenido, no solamente en Colombia, sino en otros países. Claro que sí. Bueno, yo creo que puedo empezar desde el... Incluso antes de que yo me incorporara a la empresa Lean Solutions Group, desde hace más de 20 años, siempre fue una empresa de talento. Nosotros nos enfocamos en encontrar el mejor talento en toda Latinoamérica, incluso en diversas partes del mundo, y conectarlo con las oportunidades laborales, en algunos casos más exigentes, pero también tratando de llevar el nivel de calidad a su máxima expresión, al trabajar con empresas mayormente norteamericanas. Desde el 2016, cuando yo me unía a Lean Solutions Group, el enfoque, y teníamos alrededor de unas 60 personas, el enfoque fue, nosotros contratamos talento colombiano específicamente, eso fue nacido en Cartagena, y luego fue llevado a Barranquilla, donde se hizo la primera, la sede principal. Y nosotros nos dedicamos a contratar personal que pudiéramos entrenar, que pudiéramos pasar por nuestros exámenes rigurosos para poder presentarlos a clientes norteamericanos, en empresas de logística principalmente. Y esa adopción tan increíble que hubo de este modelo, que se llama Nearshore, nos llevó a poder catapultar el crecimiento de la organización desde el 2016, donde contábamos con unas 70 personas, a hoy en día más de 9000, en el que no solamente hemos expandido nuestro número de personas, colaboradores que hay en diversos países, dos de cuatro países, y reclutamiento de múltiples otros países en Latinoamérica, sino que también hemos expandido nuestro portafolio de servicios. Lo hacemos desde posiciones de data entry iniciales, como por ejemplo, pueden ser coordinadores logísticos, o personas que hagan lo que se llama track and trace, que es la revisión de todo el proceso logístico de una carga de principio a fin, sino también posiciones de marketing, diseñadores gráficos, posiciones de tecnología, desarrolladores, de ventas, y muchos más. Y eso es en resumen lo que es Lean Solutions Group. Claro, además yo creo que fue un reto muy interesante ver, usted mencionaba año 2016, ahorita actualmente sabemos que todas estas soluciones y lo que ustedes ofrecen también en toda esta cartera de productos que tienen con la empresa es importante, pero en esa época, de pronto cuando no se le estaba dando tanto importancia a lo digital y a lo tecnológico, ¿cómo fue ese reto para ustedes? Bueno, el reto fue doble porque hay algo que a mí me encanta de nuestro negocio y es que somos parte de un proceso transformacional para Colombia, en el que incluso en el 2016, el turismo y lo que se llama el business outlook de Colombia era totalmente diferente al que nosotros tenemos hoy y quedamos por sentado. Y es que los clientes no estaban acostumbrados a decir, no, yo voy a Colombia para poder ir a tener mi equipo, lo que nosotros llamamos sus oficinas satélite. Nosotros tenemos oficinas en diversas ciudades de Colombia, incluso en Latinoamérica también, en México, Guatemala, por ejemplo. Y no se concebía al cliente norteamericano decir, yo voy a Colombia, voy a ir a hacer por negocios, voy a ir a establecer mi oficina allá y voy a hablar con este proveedor que me ayudará a dejar todo montado para eliminar todos mis dolores de cabeza. Y nosotros hemos logrado, por ejemplo, una cifra interesante, es que en el 2019 llegaron más de 800 clientes aquí a Colombia a trabajar directamente con sus equipos. Y eso habla mucho acerca de ese proceso que nosotros hemos creado, que lo único que hace es crecer. Traemos clientes acá para que vean Colombia por lo que verdaderamente es un lugar de innovación, de tecnología, de transformación. Y somos el camino para que esos clientes puedan reconocer y puedan ver más de eso que nosotros sí conocemos. Bueno, Alfonso, centrémonos un poco en una de las divisiones de Lean Solution Group, que es Lean Tech, que de hecho para usted es muy importante. Usted que es apasionado por la tecnología y es casi su bebé. La creación está también de la mano suya porque es uno de los cofundadores. Contémosle un poco a los oyentes sobre la creación y sobre el objetivo que tiene también esta división que es Lean Tech. Claro que sí. Bueno, yo soy fan de lo que se llama el storytelling. Siempre hay una historia detrás de todo lo que creo que hace que todo se vea más emocionante, más impactante. En el lado de Lean Tech no es diferente. Nosotros empezamos en esa aventura de poder crear esta empresa del 2016 en el que Roberto y yo planeamos una cosa. Dijimos, vamos en estos siguientes cuatro años, vamos a crear un producto que eventualmente vamos a poner, vamos a lanzar y a partir de eso vamos a crear una división de tecnología de esta empresa que se dedique a buscar talento colombiano que podamos poner a disposición de nuestros clientes norteamericanos y vamos a trabajar con las mejores empresas a nivel mundial y vamos a conseguir desarrolladores, arquitectos, front-end, back-end developers de todo tipo. Y increíblemente en esos cuatro años ese proceso nos llevó a, pues yo me mudé de la ciudad de Barranquilla, me mudé a Medellín, donde con un grupo de 18 personas hay una foto súper chévere en la que nosotros sin preguntar nada dejamos todo atrás en Barranquilla y nos vinimos todos a Medellín a empezar básicamente nuestro nuevo trayecto en el que conseguimos una oficina, incluso el edificio Buró 4.0 que está en Milla de Oro cuenta con el logo de Lean Tech en el edificio y empezamos a crecer esa rama increíblemente rápido con el apoyo de algunos clientes existentes de Lean. Pero nos pusimos manos a la obra y empezamos a crear productos. Nos fuimos reconocidos rápidamente por una empresa que tenía unos estándares altísimos de calidad, lo cual se puede evidenciar con algunas de las certificaciones que contamos, como por ejemplo nuestra certificación de ISO 9001, nuestra adopción de agilismo en toda la organización. En el lado de Lean Tech todos los líderes de la empresa cuentan con un certificado de Scrum y de Agilismo, de cursos como Management 3.0. Y en el lado de Lean Solutions Group están las certificaciones de Lean Six Sigma, tanto el amarillo como el verde. Y estamos en el proceso de conseguir nuestra certificación 27001. Pero en general, Lean Tech ha sido, como dices, es mi bebé. Y yo he visto que ese bebé ha podido crecer de una empresa que contaba con apenas 18 personas hace tres años y medio, a más de 800 hoy en día, en diversas partes de Latinoamérica y trabajando verdaderamente con algunas de las mejores empresas del mundo. Claro. Y ahí usted mencionaba algo muy importante, Alfonso, y creo que es el talento, el talento que hace parte de esta división, además también de los servicios que ustedes ofrecen. ¿Cuál es esa importancia también de ese talento latino y escoger y tener los mejores, los más capacitados también para ofrecer el mejor servicio? Bueno, eso es lo que resume lo que somos, el talento. Todo empieza por ahí. Nosotros creemos que una persona con unas habilidades excepcionales puede llegar a hacer cosas excepcionales, pero hay algo que nunca podemos quitar de ahí, es la cultura. Como empresa nosotros nos hemos dedicado en gran parte en aportar una increíble cultura para que las personas que trabajan con nosotros de verdad se sientan apasionados, que tienen algo que caracteriza a toda la organización en los que pueden creer. Y eso nos lleva no solamente a tener más pasión por lo que hacen cada día, sino también que incrementa todas nuestras estadísticas. Nuestra retención es muy por encima de lo que ofrece el mercado. Hay una cifra que se llama el NPS Score, que es la cifra internacional por la cual se rige el nivel de servicio que nosotros ofrecemos a los clientes, muy por encima del promedio del mercado. Más o menos en 68 lo tenemos hoy en día. Y esa parte de cultura yo creo que se lleva a toda la parte de nuestro proceso. Desde reclutamiento, donde nos aseguramos que las personas se sientan que están ingresando a una organización que de verdad tiene ansias de que haga parte de ella, que estamos en constante contacto, no importa si pasas o no el proceso, te acompañamos para que tú te sientas que tienes las herramientas para que la próxima vez puedas ingresar. Contratamos lo que se llama el 3% del talento latinoamericano en la división de tecnología. Entonces, de todas las personas que nosotros contactamos, solamente el 3% logran ingresar a la organización. Entonces, la calidad hace parte fundamental de todos nuestros procesos. Y de hecho, se mueve mucho la importancia también, incluso llama mucho la atención cuando uno hace un seguimiento y ve la información sobre la empresa, incluso términos como el Warrior Network y todas esas ayudas que ustedes ofrecen también para que se vuelva como una especie de comunidad, de la ayuda a través de entornos digitales que es tan importante para ustedes como empresa. Sí, ahí acabas de decir la palabra clave, comunidad. Yo creo que nosotros tenemos un dicho y es que sabemos que las cosas no se pueden hacer con individualismo. Las cosas se tienen que hacer en equipo. Y entre más personas tengamos que crean en un objetivo, más cosas podemos alcanzar, por lo menos más rápido. Y este proyecto que nombras, el Warrior Network, es básicamente coger todos esos conceptos y convertirlos en una plataforma en el que estamos entregándole a la comunidad de tecnología algo que yo siento que hace mucha falta. Y es un lugar donde alguien de tecnología puede entrar y puede no solamente ser quien quiere ser, pues puede escribir comentarios acerca de sus temas favoritos, etc. Pero también es un lugar donde pueden encontrar oportunidades para crecer internamente. cursos específicamente creados para ellos, para que ellos puedan aprender acerca de diseño, tecnología, inteligencia artificial. Pero también es un espacio donde pueden, de una manera gamificada, poder compararse con algunos de los otros talentos que nosotros consideramos excepcionales. Entonces vas a ver algo como, por ejemplo, toda nuestra cultura de guerreros, que es lo que nosotros creemos en Lintec, la vas a ver incorporada en la plataforma. Y tú puedes ver quién es el número uno en Medellín, quién es el número uno en Colombia, quién es el número uno en México. Y así vamos a seguir innovando y entregando las herramientas a la comunidad para que ellos mismos sean quienes creen este producto a partir de sus ideas y lo que ellos quieren ver en una plataforma social como esta. Claro, es una comunidad colaborativa y es importante conocer también esos procesos. Alfonso, si una persona que nos está oyendo quiere saber todos los servicios que ustedes ofrecen, quieren conocer más de Lintec específicamente, contémosle cuáles son esos servicios que ustedes ayudan, porque podemos estar hablando de temas de información de data, todo lo que tiene que ver con la nube. Contémosle un poco todo ese engranaje que ustedes tienen y el equipo que tienen para ofrecer lo mejor en calidad en cuanto a todas estas innovaciones tecnológicas. Por supuesto. Bueno, desde el punto de vista de tecnología, nosotros somos no solamente un Near Shore Service Provider en el que conseguimos talento, sino que de verdad tenemos todas las habilidades para hacer un software development shop. Somos una empresa que tiene las destrezas para poder crear software y armar equipos que puedan armar software de toda índole desde cero hasta que el producto esté completamente terminado y puesto en producción. ¿Eso qué significa? Que todas las diferentes ramas de ese proceso de desarrollo están incluidas en ese proceso. Front-end developers, desarrolladores que se encarguen de la parte visual. Back-end developers que se encarguen de las conexiones vía API, la nube, el cloud y también nuestros procesos de QA. Y claramente no lanzaríamos aplicaciones que no tengan ese gusto visual. Entonces hay un proceso de diseño súper importante que hace parte de eso. Pero ¿qué pueden esperar las personas que quieren, por ejemplo, aplicar al Intec? Pueden, primero que todo, saber que nosotros no trabajamos con todo el mundo. Tenemos un proceso riguroso para poder seleccionar meticulosamente a nuestros clientes y que estos también sean aquellos que puedan entregar un nivel alto de entusiasmo, de calidad para las personas que quieran trabajar con nosotros. Entonces van a tener proyectos emocionantes. Y segundo es que también es una empresa, Lintec, que ofrece una gran cantidad de flexibilidad para aquellos que quizás quieran no solamente experimentar una de esas ramas, sino moverse entre ellas. Entonces tenemos programas increíbles de mentorship en el que tomamos una persona que está en una rama específica, como por ejemplo Back-end, y quiere convertirse en un full stack. Y nosotros le damos las herramientas para que puedan continuamente crecer y ser lo que nosotros llamamos desarrolladores 10X. Le damos herramientas de inteligencia artificial para que se puedan sentir más productivos en el trabajo y que eso conlleve a que se sientan mejor con su día a día. No trabajar más, sino trabajar de una manera más eficiente. Claro. Podemos hablar, Alfonso, de algunos casos, algunas experiencias que han tenido, digámoslo así, casos de éxito, porque ustedes han tenido mucho éxito en varios sectores, como el del entretenimiento, las fintech, todo lo que tiene que ver con la logística. Hablemosle un poco a los oyentes también de esa experiencia que han tenido ya con casos de éxito. Bueno, yo creo que voy a empezar por lo que a mí me parece más chévere de todo este proceso, es que las personas que ingresan a Lintech generan dos culturas, por así decirlo. Una es con Lintech y todo lo del concepto de guerreros y cómo nosotros somos, como si fuéramos un ejército súper enfocado en poder obtener el mayor nivel de calidad, como los espartanos en la película de 300. Pero, por otro lado, también adoptamos la cultura del cliente. Entonces, una persona que ingresa a Lintech tiene la oportunidad de poder hablar con clientes en empresas increíblemente grandes. Y si le hacen las cosas bien, incluso pueden llegar a, como ha pasado en muchas veces, a ir a ser patrocinados para ir a Estados Unidos o a la ubicación donde esté el cliente y pasar tiempo directamente con ellos trabajando en sus headquarters, como hemos enviado personas a Chicago, hemos enviado personas a Croacia incluso. Y en algunos de los casos, los clientes incluso se sienten en la necesidad de darles, por el excelente trabajo que están haciendo, espacios de esparcimiento. En un equipo se lo llevaron completamente a Aruba el año pasado y pasaron, digamos, como que un tiempo de vacaciones y esparcimiento allá en un def shop que crearon específicamente para uno de esos equipos. Y a mí me parece que ya cuando se genera una relación entre un cliente y un equipo de tal magnitud, pues eso es el sueño de cualquier equipo de desarrollo. Claro, eso sería lo ideal. Y ahí viene también una pregunta que yo creo que es obligada, Alfonso, y es que hemos visto en los últimos años cómo estos desarrollos tecnológicos van creciendo, van aumentando, van surgiendo casi minuto a minuto, podríamos estar diciéndolo así, y esos retos que tienen desde la empresa para ver cómo esta evolución tecnológica no se quedan atrás ustedes, sino que van también a la vanguardia, innovando también desde, en este caso, Lean Tech y Lean Group también, porque yo creo que esto es en general, estar como a la vanguardia tecnológica. Así es. Nosotros nos hemos dedicado los últimos años en crear un equipo de liderazgo fenomenal, que nos ayude a poder estar, como tú misma dijiste, en la vanguardia de la tecnología. Y una de esas decisiones fue, por ejemplo, la decisión de traer un Chief Product Officer que se encarga de la creación de todos nuestros productos internos, y a la par la creación de un equipo de innovación que está constantemente buscando cuáles son las herramientas que nos ayudan a poder generar procesos escalables. Como nosotros somos tantos y hemos crecido, hemos aparecido en el Inc. 500, por ejemplo, cuatro años seguidos como de las empresas con mayor crecimiento en todos los Estados Unidos, en posiciones como el 437, si no estoy mal, el año pasado, para poder continuar esa racha de crecimiento es necesario que no paremos. En la innovación para nosotros está como una de las prioridades fundamentales. Y eso recientemente se ha transformado en workshops, donde constantemente estamos buscando cuáles aplicaciones externas nosotros podemos adoptar, pero también cuáles productos internos podemos crear para poder seguir aportándole esa escalabilidad. Y un ejemplo de eso es una plataforma que nosotros compramos en el año 2021, que se llama Simtrain, que hemos hecho un rebranding alrededor de eso con una nueva rama enfocada en inteligencia artificial. Y esa se va a encargar de poder llevar el entrenamiento de todos nuestros colaboradores a escala y darle las oportunidades de que puedan mejorar sus habilidades frente al cliente, como por ejemplo mejores entrevistas, mejores reuniones con el cliente. Y eso es solamente una pequeña ajustación de los tipos de proyectos innovadores que estamos haciendo. Claro. Y usted mencionó algo clave ahorita, inteligencia artificial, que se ha vuelto como un tema obligado en diferentes campos y obviamente en el tecnológico. Y en este caso ustedes también lo adaptarían con toda esta innovación que se tiene. ¿Es una herramienta muy útil la inteligencia artificial para ustedes? Sí. Recientemente ha tenido mucha más importancia que antes porque, pues, como sabes, estamos en el boom ahora mismo de la inteligencia artificial. Y yo creo que tenemos que seguir el paso de algunas de las personas grandes, pero hacerlo de una manera cautelosa. Nosotros creemos que la inteligencia artificial es algo que se debe usar de manera responsable. Entonces, primero lo adoptamos en los lugares donde creemos que podemos tener lo que se llaman small wins. donde podemos, por ejemplo, tenemos plataformas de grabación de llamadas, donde automáticamente transcriben las llamadas y te generan un resumen de cada una de las llamadas para poder ahorrar tiempo. Contamos con plataformas de creación de videos de entrenamiento, utilizando avatars creados por inteligencia artificial. Y gran parte de todos nuestros procesos ahora adoptan inteligencia artificial de una forma u otra. Pero lo que se viene en el futuro es lo que es más emocionante. Viene un capítulo para Lean Solutions Group en general, en el que vamos a empezar a utilizar la inteligencia artificial como una verdadera piedra angular de nuestros procesos. Y nuestros clientes nos van a ver no solamente como un proveedor de talento, sino como un proveedor de talento potencializado por inteligencia artificial en cada una de nuestras ramas. Y estoy muy emocionado por eso que se viene. Bueno, se viene también mucha evolución tecnológica. Alfonso, yo creo que hay que cerrar también recalcando dónde pueden saber más de Lean Tech, de toda esa innovación, el desarrollo, todo ese talento que ustedes ofrecen también en estos entornos digitales que son tan importantes. ¿Dónde pueden saber más de ustedes? ¿Dónde pueden encontrar más información? No solamente de Lean Solutions Group, sino puntualmente de Lean Group y Lean Tech en este caso. Sí, bueno, tenemos diversos medios en redes sociales, LinkedIn. Primordialmente pueden llegar a la página LeanGroup.com, donde van a encontrar los links hacia todas las diferentes divisiones de la organización. Específicamente, Lean Tech, acabamos de lanzar una nueva página donde pueden conocer más acerca de la tecnología, de las vacantes que nosotros tenemos, llamado leantechjobs.io, pero en cualquier caso, también pueden ir a nuestras redes sociales dentro de Instagram, leantech.io, y con todo gusto a algunos de nuestros representantes, de nuestras personas de ventas, nuestros reclutadores de talento, estarán en contacto con cualquiera que nos contacte. Bueno, pues están escuchando a Alfonso Quijano, que es el CTO de Lean Solutions Group, y también además cofundador de Lean Tech, innovación tecnológica, talento latino, y además todo lo que tiene que ver con la evolución tecnológica, pues estuvo aquí también en Hiperdata. Alfonso, un abrazo, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Listo, muchas gracias. Listo, Alfonso. Listo, como te decía,